Bueno, ahí han visto ustedes las cifras, han visto ustedes los hechos, esto se demora, está totalmente de infarto, cabeza a cabeza, pero se demora en conocerse el resultado oficial y sobre todo se van a demorar los procesos judiciales que van a darse posteriormente. Recuerden ustedes, dependiendo de quién esté dando la información, hay algunos más audaces que dicen ya están definidos todos los estados menos cuatro y esos que son más audaces dicen en este momento Joe Biden tiene 264 delegados electorales de 270 que se necesitan, le faltarían solamente seis. Hay otros que dicen no, no faltan cuatro estados, faltan cinco estados, por lo tanto Joe Biden no tiene 264 sino 253. En cualquiera de los dos casos se le está dando a Donald Trump 214 delegados electorales, una ventaja muy grande, pero es que esos cuatro estados que faltan o cinco, dependiendo de quién esté dando la información, en esos hay favoritismo de Donald Trump en tres de ellos y si se lleva esos tres pues terminaría casi que equiparando a Joe Biden, Joe Biden necesitaría ganar solamente el estado de Arizona y de Nevada. Hay unos que ya le dan Arizona, que son los que le dan solamente una margen de seis para terminar ganando y esos seis delegados se los estaría dando el estado de Nevada. Ustedes han visto en las notas, el estado de Nevada seguramente va a declarar resultados mañana en la mañana y ese estado de Nevada termina dando ese número de electores con un margen muy chiquito, porque en este momento la ventaja que tiene Joe Biden sobre Donald Trump en el estado de Nevada es de 0,6%, una ventaja mínima. ¿Por qué hay tantas esperanzas de la campaña de Joe Biden en Nevada? Porque están contando los votos que llegaron por correo y hemos dicho muchas veces en este noticiero, los votos que han llegado por correo son en su mayoría demócratas, por ahí dos tercios demócratas, un tercio republicanos, porque los demócratas fueron los que tuvieron más precauciones frente al coronavirus, los republicanos no tanto. Por eso la confianza en el estado de Nevada. Vienen por supuesto reflexiones adicionales. La primera de ellas, ¿cómo ha sido la reacción de cada uno de los candidatos? Pues me parece que la de Donald Trump, ustedes han visto en las notas, ha sido verdaderamente lamentable. Yo he dicho y lo dije desde anoche, Donald Trump ha dado una gran sorpresa, ha derrotado las encuestas, no necesariamente ha ganado la presidencia, pero sí derrotó esos 10 u 8 puntos de diferencia que le daban muchas encuestas y eso es respetable. Pero no es respetable salir a las 2 y media de la mañana, en la madrugada de hoy, a decir, yo ya gané cuando era falso que hubiera ganado en ese momento. La ventaja que tengo en los estados bisagra ya es insuperable por Joe Biden, era falso y de hecho se ha venido demostrando a lo largo del día que era falso. Además de eso decir, ya están preparando un fraude contra nosotros, imagínense ustedes lo incendiario. Y fuera de eso decir, no vamos a permitir que se dé ese fraude, casi que llamando a la gente a salir a defender un resultado que a esas alturas, 2 y 30 de la mañana, era totalmente espurio. Desde esa perspectiva, no sorprende que ya Donald Trump esté adelantando acciones judiciales, ustedes han visto en las notas, en este caso por el resultado del estado de Wisconsin. En el estado de Wisconsin hay una diferencia de más o menos 20 mil votos a favor de Joe Biden. Él va a pedir reconteo, Donald Trump un reconteo, vamos a ver si eso lo deciden las cortes en el estado de Wisconsin o si termina subiendo a la Corte Suprema de Justicia, donde hay mayoría republicana o mayoría conservadora, por lo menos 6 a 3. Y mientras tanto, habrá que esperar todo ese tiempo a que se terminen los conteos, por una parte, y después a que se terminen las disputas judiciales. ¿Cuándo se terminan los conteos? Mañana, Nevada, probablemente entre hoy y mañana se terminen los conteos de Georgia y Carolina del Norte, que seguramente se los va a llevar Donald Trump. Y Pensilvania se va a demorar hasta el día viernes. Hemos dicho varias veces en este noticiero, es uno de los que más tarde o el que más tarde va a dar los resultados. En todo ese contexto hay que reconocerle a Joe Biden una cosa y señalarle un defecto. Lo que hay que reconocerle es que ha dicho, todavía yo no puedo declarar victoria, aunque las cifras más o menos son razonables para moverme hacia allá. Eso creo que es algo responsable de hacer. Y lo que no se le puede reconocer a Joe Biden es que hasta último momento estuvo teniendo lagunas de memoria, confundiendo una nieta con otra, confundiendo una nieta con uno de los hijos. Mejor dicho, una situación de salud o por lo menos de presteza mental bastante confusa y bastante dudosa. Un último dato, ¿por qué reaccionaron las bolsas de valores también alrededor del mundo? Por una combinación que a nadie se le podría ocurrir. Aparentemente ya los demócratas no pueden ganar el Senado de ninguna manera, con lo cual no se revertiría la ventaja de impuestos, la reducción de impuestos corporativos que hizo Donald Trump y todos los negocios felices. Y aparentemente, incluso si gana Joe Biden, se trataría de mantener un impulso a la economía, pero no tan grande como se preveía anteriormente. Es decir, impuestos como están y sin un gran impulso fiscal, porque incluso ganando Joe Biden no tendría el Senado a su favor. Las bolsas reaccionando, pero por ahora todos los demás esperando y esperando y esperando resultados y decisiones judiciales.